Dicen que ninguna buena historia comienza con alguien tomando un vaso con leche No te digo No mames, creo que no Vaya no, de valentito, ¿verdad? Ve como lo dejaste, güey Aguantame papi, aguantame, aguantame papi ¡Ábrete! Vamos a ver como le va mi historia aquí, en YouTube ¡Salud! ¡Hola YouTube! Así es, este es mi primer video, soy Rolando Ávila Primer video en YouTube ¡Yeah! Mi primer vlog Este canal se habilita completamente para puras cosas inteligentes de comedia Suscríbanse, suscríbanse ¿No va a dar algo de tiempo? ¿Ya se suscribieron? Porque se va a poner muy cañón Este no es un canal justo de quejarse de las películas, ¿eh? Lo que pasa es que es el primer tema y me encanta Y vamos a hablar de eso, vamos a hacer friega ¡Uno! ¿Qué onda con la escena de Aquaman? Que se levantó con cánticos Esos cánticos que agregó, yo no sé si acababa de verla, de Vikings Y andaba inspirado y puso ahí a estas niñas Y ella cantaba a un lado del agua como otros dos minutos de canción Dos minutos de escuchar a las señoras cantando Es como una onda religiosona, ¿no? Es un poema de Islandia ¿Qué hubiera pasado si Aquaman viviera en México? Y las señoras le cantan estos cánticos religiosos Una espiga dorada por el sol Del racismo que corta el viñador Se convierte en ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del señor Que niño tan lindo Y ojos tan azules Boca nascarada Vaya no de valentito, ¿verdad? Notaron mis tatuajes, este, como medio rojos El dueling El dueling Ojo, no tengo nada contra Flash Lo increíble, pero no lo improbable Le creemos a las historias increíbles ¿Por qué? Porque son de los similes Porque el autor nos plantea algunas cosas en las que tenemos que creer Y es consistente con ello Ya lo dijo él O sea, yo puedo creer que un hombre puede volar Y que las balas le dan hasta en los ojos Y no le pasa nada Aunque sea tan increíble Lo puedo creer si me dices cómo creerlo Ah, lo que pasa es que él nació en un planeta que se llama Krypton Cuando llegó a la tierra de bebé Pues la luz amarilla de nuestro sol le da energía Es como una batería humana Entonces cada vez es más poderosa Perfecto A partir de ahí te creo lo que quieras Tira rollos por los ojos No necesito que me expliques cómo funciona la cosa Porque sí Porque viene de Krypton Lo que no te creo Flash llega a una veterinaria a pedir trabajo Porque necesita dinero para sacar de la cárcel a su papá Esa pobre veterinaria Se ve que la señora le batalla para pagar la renta Ese es el trabajo que te va a dar para sacar a tu papá Ok, lo que pasa es que Flash es muy bueno y le gustan los perritos Yo entiendo a Flash Porque los perros son muy hermosos Flash llega tarde Porque seguramente pues en su mente Piensa que si llega tarde Nadie nunca va a sospechar que es Flash Aunque la señora nunca ni se imagine Y qué pasa En la puerta se topa con una chica hermosa Maravillosa Él la ve Ella lo ve Se ve ¡Ey! ¿Qué le venías aquí? ¡Ay sí! ¡Discúlpeme! ¡Discúlpeme! Trae su currículum ¡Ay sí! Aquí traigo mi currículum Venga Iris sube a su coche Que está estacionado justo afuera de la veterinaria Es un auto clásico hermosísimo Y el coche Lo cual entiendo porque los coches antiguos Pues sí ya no es lo mismo ¿no? Mientras tanto Un hombre va manejando su camión Tragándose una hamburguesa Y al señor se le cae su hamburguesa ¿Y qué hace? ¡No! 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 ¿Cómo es posible? O sea yo entiendo que tú puedes ir hablando por teléfono Y se te caiga el teléfono ¡Ay! Se te cae ¿no? Entonces tú te agachas a recogerlo Pero tu vista siempre está en el... Pues viendo ¿no? ¿Para dónde vas? No puede ser que hagas esto de ¡Ey! Imagínate que yo ya hubiera checado con él ¿no? Es una incoherencia Nadie hace eso Ahora dices tú Bueno Está bien Medio segundo que te distraes porque se te cayó tu deliciosa hamburguesa ¿no? Medio segundo ¡Fum! ¡Fum! Ok Cuatro cuadras O sea cuatro cuadras de verdad Viendo hacia abajo O sea que no piensas que vas a chocar Es una estupidez Zack Snyder Perdón que te lo diga ¡Ábrete! No es una cuadra O sea Son cuadras y cuadras y el señor ya no le interesa Se supone que es chófer ¿no? No cualquiera lo deje manejar en un camión Menos en Estados Unidos Pregúntale a mis amigos traileros ¿Qué tal chicos? Para ser un trajero en los Estados Unidos El CDO es un poco difícil Tienes que estudiar mucho Pero sobre todo hace falta sentido común Para ser traileros Si no tienes eso No No lo haces Este señor Ya no le importa el mundo Si quiere comer esa hamburguesa Mientras esto ocurre Iris Por fin arranca Ella tiene el semáforo a tres metros El cual está en rojo Y va a cambiar a verde El camión con el señor Que ya trae esa hamburguesa Le pega un carrito de hot dogs Entonces hace que el señor Reaccione y frene El problema es que Iris Arranca ¿A cuánto arranca ese coche? Mi carro Pizándole a toda la velocidad Dan Blue Mucho alcanza los 40 por hora ¿A cuánto habrá ido Iris? ¿20 kilómetros por hora? ¿A 30? Porque como no es un carro Que trae el mejor motor del mundo ¿no? De cualquier forma Cualquier carro Cuando arrancas Aunque aceleres mucho Pues si sales Pero cuánto En 5 metros Digo Solo que traigas un Ferrari Pues si ¿no? Y como la pequeña Iris Va viendo a Flash Y Flash a ella Le pega Iris Al camión Le pega atrás ¡Pum! ¿Y qué pasa? Su carro sale volando Puedo creer Lo increíble Pero no Lo Lo Improbaro ¿Cómo? Eso no es posible Eso no es cierto ¿No? Te puedo creer que Flash corre Más de la velocidad de la luz ¿Por qué? Porque me explicas Que él tiene algo Que se llama La fuerza de la velocidad Que adquirió sus poderes Porque estaba en un laboratorio Y que hay un rayo Y los químicos lo llenaron Te lo creo Pero no te creo Porque yo sé que no es cierto Que ningún carro Que arranca 20 kilómetros por hora Cuando choca con algo Sale volando No es cierto Un coche que va a 30 por hora Y choca con otro Es más Le pegó atrás No es como que el que venía con vuelito Le pega a él Y pues Se entiende que fue un golpe fuerte No El auto clásico que arranca Le pega atrás al otro Y se voltea Y explota Eso es imposible ¡Pibe! Mira a la gente ¿Cómo estás? Un coche que va a 20 por hora Y choca y le pega a otro Puede voltearse y explotar No creo No creo No creo No creo que sea algo extra normal O un sabotaje ¿Por qué dices? O sea, ¿qué pasaría si choca un coche A tan corta velocidad? Porque depende mucho de la velocidad A 20 por hora Va a 20 Es imposible Es imposible Completamente imposible que eso ocurra Sinceramente esa entrada estuvo muy chafa para el pibe El pibe merece algo como esto Es imposible Es imposible Completamente imposible que eso ocurra Y entonces, ¿qué pasa? Es el de Quicksilver Perdón Aunque me guste más DC Pero ya lo había hecho Quicksilver Lo había hecho Sonic Que le hizo Cámara lenta Y Flash Pues puede moverse entre nosotros Y le da el tiempo de agarrar una salchicha Y guardársela Pero lo que me impresiona más es iris Choca Ya va en el aire Sabe que va a morir Y su cara es de No mames ¿Sabes qué cara pone la gente cuando está chocando? Pero ella luce increíble Entonces Flash se pone frente Junto a ella y hasta Le quita el cabello Y le sonríe Y todo el rostro Y luego la coloca en el piso Y una vez más aquí no hay una reacción humana Ella está en el piso Su carro sale volando Explota Yo he visto carros que se voltean y no explotan ¿Por qué explotó? ¿Cuál es? ¿Pues qué tenía ese carro? ¿O sea ya tenía una bomba ahí o qué? ¿Por qué explotó? Usted es el experto en coches Dígame ¿Es posible o no es posible? No, no es posible El camión no impacta al coche El coche impacta al camión y sale volando No, eso es imposible Es imposible que un coche caiga pegado por atrás de una vuelta Volando Caiga y explote Ahí está Lo está diciendo el experto Mira que está repagando aquí Ella ve que su carro explota Se acaba de salvar de la muerte Y su cara es de Wow, qué día Nadie hace eso Nadie hace eso Era para que estuviera estérica llorando ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Zack Snyder? No entiende cómo funcionan las personas De veras Mientras Flash con los perritos y sin tenis Eso sí Flash no tiene lana para sacar a su papá de la cárcel Necesita cuatro trabajos Tiene una casa como de diez mil metros cuadrados Lleno de pantallas Han de ser muy baratas No, no son baratas ¿Cómo le hizo Flash? Está... ¿Cómo? ¿Cómo? Mejor que sea que el papá y nos ande comprando estos plasmas No sólo tiene plasmas Tiene un traje hecho de fibra de cuarzo de no sé qué No sabemos tampoco de dónde sacó Pero no nos importa y no nos explica Última incoherencia Flash Por fin Ya va corriendo Saca el Speed Force Finalmente está haciendo lo que tanto quería hacer ¿No? ¿Y qué pasa? Le dan un balazo ¿Cómo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién le puede dar un balazo a alguien que va más de la velocidad de la luz? Puedo creer lo increíble Pero no Lo Lo Improbaro Dijeras tú Tal vez fue Deathstroke Tal vez fue Deadshot Tal vez fue Flecha Verde O uno de los gatilleros infalibles de DC Nah Fue un simple y común parademonio Ay Sniper De lo sublime A lo ridículo En menos de 5 minutos Bueno señores Hasta aquí con las observaciones Hasta un nuevo video La próxima semana Antes de despedirme Los dejo con una maravillosa frase Para que se motiven Y yo los espero aquí en mi canal De Rolando Avila Vlogs Cada semana Nuevo video Suscríbanse Ya aquí los veo Está extrañado Pibes ¿Sí sabías? Ehh 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 Es como un hijo Aunque es tan mayor que yo Ehh 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 Hay que buscarse, hasta encontrarse. Pinche sabiduría, eh. Ve cómo lo dejaste, güey. La frase del día. Se va a ir pensando en eso todo el día. El señor que está atrás de ti también multidijo. Ah, su puta madre, si es cierto. El planeta es ultradimensional. Mira, lo dejaste pensando chingón. Está pensando, hay que encontrarse hasta buscarse. Ah, buscarse hasta encontrarse. Aquí está. Qué bien. No. 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 Gracias por ver el video.